llegar a un acuerdo es en cuanto a que seguir con una comisión multisectorial que se llama, esa comisión se iba a cortar ahora, y es la que estaría vigilando o tratando de buscar una solución a los trabajadores que están en el seguro de paro, que quedan pocos para los que había, pero están desde el principio de la pandemia, son cerca de 40 en varias empresas, son aproximadamente entre 4 y 5 empresas. Va a cobrar para todos aquellos trabajadores que tuvieron comprendido la tarifa del boleto, todas aquellas empresas interdepartamentales que subieron la tarifa del boleto en diciembre, en enero a los trabajadores a partir de ahí cobrarían una partida de 3.000 pesos cada uno, una partida única que va a ser cobrada antes del 15 de marzo. Y lo otro, llegar a determinar los cálculos de inflación que hemos tenido y que hemos perdido en mucho tiempo, porque desde la pandemia hemos tenido una caída salarial muy grande, en la cual detectamos que es mucho superior a la de otros sectores de trabajo, que no sea transporte. Por eso fue esta negociación, y bueno, llegamos a un punto que dijimos que teníamos que, en la próxima negociación ya estaríamos partiendo de una inflación de un 6%, se empezara a discutir de ahí en adelante de un 6%. Calculábamos, que nos calculó el Cuesta Duarte, aproximadamente un 10.75, y nosotros decíamos que era 10.75, mientras que las empresas o el gobierno decían que era un 8.4. Ahí había una diferencia en unos puntos, y bueno, y fue esa discusión en la que llevó a que el gobierno dijera que sí, que había una pérdida salarial, que teníamos razón, y que se iba a calcular en un promedio de 6% para la próxima ronda de consejos salarial.